Un cordial saludo a todos, Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Una de las cosas más poderosas de la medicina natural o de las sustancias naturales que usted está preparando en su casa, en su hogar, para mejorar su salud, es que tienen un efecto sobre el cuerpo en absolutamente todo lo que esas sustancias cargan. Si esa sustancia, ese remedio casero, esa hierba que usted está tomando tiene, por ejemplo, alguna vitamina, va a tener un efecto sobre tal vez la piel, si es que tiene alguna vitamina antioxidante. Si tiene un efecto como, por ejemplo, la chía, que hoy justamente vamos a descubrir para qué sirve, o exactamente, vamos a sacar, sacar, desenterrar, mejor dicho, lo que usted no conocía sobre la chía, tiene también un efecto que, curiosamente, mucha gente no conoce. Así que like al video, gracias por estar presente. No se olvide usted que consumir sustancias naturales va a cambiarle la salud. Hay mucha gente, y eso lo escuchábamos ya, yo lo escuchaba en la universidad, cuando mis profesores me enseñaban de que la comida no tenía ningún efecto sobre el cuerpo humano. Y yo decía, a ver, un minuto, si yo tomo una droga, y esa droga tiene un efecto sobre mi organismo, que tiene un químico, y la comida también tiene químicos, ¿cómo es posible que sustancias naturales, por cierto, químicos naturales, sustancias, organismos, mejor dicho, sí, probióticos también, ¿cómo va a ser que eso no tenga un efecto sobre mi organismo? Y curiosamente, hoy en día ya sabemos que eso no es verdad. Todo lo que uno mete en la boca, absolutamente todo lo que uno digiere, puede tener un efecto positivo o negativo sobre el cuerpo. Sobre todo, si usted no sabe qué es lo que está consumiendo, y lo que le está haciendo para cambiar su salud. Así que like al video, un gran cariño, gracias por estar presente. Un saludo aquí a la gente. Me saluda Arturo MG, Teresa García, Amparo Morales, Lanet, Yanet Barrera. Me saluda Nieves Durán, Guido Gilberto. Un gran saludo aquí hasta Asunción, Paraguay. En Paraguay tienen el tereré, por ejemplo. Le colocan la menta al tereré, y eso tiene un efecto diurético. Baja la presión, mantiene a la persona refrescada, literalmente, bien hidratada, etcétera, etcétera, etcétera. Maripanea, un gran saludo. María Aguilera, un gran saludo. Yanet Ruiz, un gran saludo. Elvira Aguilar, acá me saludan desde México. México, si yo tomo, por ejemplo, un taquito y le coloco ahí ese taquito aguacate, guacamole, yo voy a hacer con que mis bacterias intestinales se reproduzcan, los probióticos buenos que debo tener en el intestino crezcan, y eso me va a favorecer a mí contra el cáncer de colon, la digestión y mucho más. Así que aprendan a hacer una biblioteca de información, porque solo con la chía no nos vamos a quedar porque hay mucho más por descubrir. Like al video. Primer beneficio de la chía. Doctor, me han dicho que el hígado graso no se puede curar, que no hay manera, no se puede, y que lo único que la persona tiene que hacer es dieta extrema para poder bajar la grasa del cuerpo humano. Yo le voy a decir, eso es mentira, eso no es cierto, porque el cuerpo, el organismo, hay comidas, hay sustancias que van a acumular hígado graso, y hay sustancias y comidas que van a hacer con que el hígado pierda la grasa. ¿Cuáles son esas? Una de esas es la chía con limón. Si usted toma chía con limón todos los días, como le mostraba en esta fotito aquí justamente, no, no era esta, esta es otra. Si usted toma chía con limón todos los días, usted va a ayudar a que el hígado pueda perder su grasa, entre muchos motivos, porque la chía tiene fibra, y esa fibra puede agarrar, atrapar el exceso de grasa que usted tiene en la digestión, y por lo tanto, usted no va a absorber tanta grasa, el hígado va a poder utilizar lo que ya tiene, en vez de seguir acumulando más grasa, y sobre todo el limón también, que es un quemagrasa, por cierto, también puede ayudar a que usted mejore su peso, su grasa hepática y su hígado graso. Like al video. Por cierto, si usted no aprovechó, no sabe que hay una oferta hoy que se llama Vitamin Fest, así como Oktoberfest de los alemanes, que justamente esta semana es en Alemania, en Estados Unidos, en el mundo entero se celebra Vitamin Fest. Así que vaya a la tienda, sáquele provecho y llévese el 25%, 15%, 10%, lo que sea por ciento, creo que lo mínimo es 15% de descuento en todo lo que pueda usted conseguir. Número dos, acá tengo una pregunta, por favor, pasémela a la pregunta, me dice, me dice mamita bella, me dice doctor, yo tengo gastritis, ¿será que lo puedo tomar? Me dice, puede tomarlo, puede tomarlo, no hay ningún problema. Hoy atendí a una paciente en una consulta que me decía, doctor, yo tengo gastritis, y le preguntaba yo a la paciente, ¿usted tiene problemas de comida? No, yo como sano, ¿ok? Y usted está pensando mucho en los problemas y se estresa mucho por las situaciones que usted tiene en la vida, sí, yo vivo en Estados Unidos, mi familia vive en otro país, no voy a mencionar el país, porque obviamente es una privacidad del paciente, y resulta ser que estoy constantemente pensando en mi familia, en cómo yo vivía en mi país, y yo vivo aquí en Estados Unidos, tengo todo, pero quiero estar en mi país, y entonces me siento yo preocupado, frustrado, pienso todo el día, toda la noche, y yo le dije, ahí está su gastritis, y su médico gastroenterólogo probablemente no se lo ha dicho, pero lo que usted tiene que hacer es tranquilizar el cerebro, dormir, descansar, relajarse, porque si no, no solamente se va a enfermar de gastritis, sino también de nervios, de fibromialgia, inclusive puede llegar a tener, porque hay tanta sobrecarga nerviosa que los nervios se dañan. Like al video. Pregunta, vamos acá. Número dos, la chía. Vamos a la pregunta, vamos a la pregunta. Me dice acá, me dice Elvira Aguilar, doctor, si muelo la chía, igual la puedo consumir, igual la puedo consumir, no hay ningún problema. Mucha gente no sabe que la chía tiene mucha agua, y una contraindicación de la chía, que de aquí a poquito les voy a mostrar por qué es una contraindicación de la chía, es justamente la falta de agua que usted consuma. Aquí está el cuerpo humano, así se lo voy a explicar facilito para que usted lo entienda. Todo lo que usted come, entra al tubo digestivo, entra al esófago, pasa al estómago, pasa al esfínter, pasa al duodeno, entra al ayuno, comienza a digerirse por todo el organismo, y todo lo que usted digiere, que usted coma, por ejemplo, en este caso, chía, y le absorba agua, porque la chía usted la va a absorber así chiquitita, y le va a crecer 10 veces su tamaño, no va a crecer por arte de magia, va a crecer porque usted está tomando agua, pero hay un problema con la chía, y esa es la contraindicación. Si usted no toma suficiente agua, se va a trancar, porque cómo cree usted que pasa la comida por la boca y el sistema digestivo, pasa con agua, y hay mucha gente que no toma agua, no toma agua, no digiere la comida bien, después viene con problemas de intestino, enfermedades de Crohn, porque no toma agua suficiente esa persona, se le inflama el intestino, no defeca, no va al baño, se tranca la persona, y hay gente que viene y me dice, doctor, yo tomo chía y me estriño, claro, porque la chía le chupó todo el agua, usted no tomó suficiente agua, y resulta ser que usted tiene un problema de salud, peor de lo que comenzó tomando chía, pero no es porque usted come chía, es porque usted no toma agua, ¿verdad? Y esa es una contraindicación que usted tiene que conocer, así que número tres, ahí está, tiene que tomar bastante agua, para que haya y para que pase esa chía, y le pueda limpiar el intestino, y así sí le va a poder mejorar su salud, like al video, pregunta, vamos acá, me dice, vamos acá a la preguntita, rápido, rápido, me dice, me dice Héctor Cruz, doctor, ¿será que se puede tomar con jugo en ayunas? Sí, puede tomar con jugo, no hay problema, yo personalmente no tomo jugos en mi casa, porque tienen mucha azúcar, y no necesito azúcar, ya me desembicié del azúcar, no la necesito, la miel orgánica, si estaba comiendo hace unos días, ay no, esa sí que no me puedo aguantar, está buena, buena, buena la miel orgánica, me dice, la chía dice, y justamente para utilizarlo como un booster cognitivo, ¿será que la chía tiene un efecto sobre el Alzheimer's y sobre el cerebro? Claro que tiene, porque le mejora a usted la digestión, usted va al baño, usted tiene omega 3, la chía tiene mucho omega 3, mucha grasa buena, y, ¿cómo se llama esto? Vegetal, y eso hace con que también se pueda mejorar el funcionamiento del cerebro, si usted necesita algo que le pueda ayudar con esto, que tal vez usted tenga ese problema, Alzheimer's, falta de memoria, problemas mentales, obnubilación, a veces uno se siente como que hay una nube en frente de uno, ¿verdad? A mí me ha pasado, durante muchos años antes de conocer la medicina natural me pasaba, yo utilizo el Burbrain, esto lo uso todos los días, cuando necesito energía utilizo el OxiElixir, el Curcule Health, ¿verdad? Y el Fenul Pro ahora salió también para ayudar a tener ese poder, que uno necesita a veces en la vida, like al video, pregunta, acá tengo una pregunta por favor, me dice, me dice Sandra de León, doctor, el colon irritable se puede, con colon irritable se puede tomar, se puede tomar, y el colon irritable también se puede mejorar mucho, no voy a decir la palabra curar, porque no me quiero meter en problema con la OMS, supuestamente el colon irritable no se cura, llámeme, llámeme, ahí abajo está el número, en este video de YouTube, llámeme, yo la voy a ayudar, ¿ok? Número 5, 6, 7, la chía, mucha gente no lo sabe esto, no tiene la menor idea, la chía puede ayudar también a controlar o a mejorar como una suplementación la diabetes, mejorar inclusive la presión arterial, ¿por qué doctor? Explíqueme por qué, primero la chía tiene mucho omega 3, tiene muchos ácidos grasos buenos para mejorar la circulación, ¿ok? Número 2, tiene mucha fibra, tal cual, el limón con fibra hace con que eso se infle, y va a chupar, va a evitar de que usted con esa cantidad de fibra, absorba tanto jugo de fruta, o tanta azúcar, o pan carbohidrato que usted esté comiendo, y ahí viene el secreto de comer sano, cuando usted come ensaladas, cuando usted come sano, cuando usted come fibra, mucha fibra, se atrapa en toda esa fibra, la grasa, el azúcar, y por eso también mucha gente tiene mejor salud cuando come ensaladas, come fibra, come chía, come cosas que verdaderamente le atrapen los ingredientes malos, que no deberían absorberse con tanta facilidad en el organismo, así que, resultado y conclusión, las personas con diabetes tipo 2 e hipertensión, manteniendo una dieta usual, seguramente una dieta mala, ¿verdad?, significativamente vieron una reducción en la presión arterial y la diabetes con el consumo de chía durante 12 semanas, eso quiero decir algo importante sobre eso, la medicina natural es una medicina que usted la puede utilizar para toda la vida, y no porque usted se haya enfermado en 40 años, ahora resulta que se va a tener que curar en 40 días, ¿verdad?, hay gente que se fatiga, se pone nerviosa porque dice, doctor, yo estoy tomando, por ejemplo, el extra flex para las rodillas, me ha mejorado un poco, pero no me ha curado, y yo pregunto siempre, ¿cuántos años tiene usted?, 50, usted tiene 50 años de haberse dañado sus rodillas, ¿usted verdaderamente cree que en 50 días se va a curar?, obviamente no, tiene que tomar usted 6 meses, un año, sin parar las cosas naturales que está tomando para poder mejorar la salud, aproveche el Graviola Gold, que ya está también, va a estar, todavía no está disponible, va a estar esta semana, que es hoja de Graviola de Guanábana, ¿verdad?, que mucha gente lo utiliza, mucha gente lo utiliza, voy a decir, para no meterme en problema, después dicen que le va a hacer daño a la salud, lo utilizan para el cáncer, ¿verdad?, ya saben, ¿no?, aumenta el sistema inmunológico y combate y se lo come el cáncer, like al video, pregunta, acá tengo una pregunta interesante, vamos acá, última pregunta y me voy, Amparo Morales, doctor, entonces si tengo problemas renales, ¿lo puedo tomar?, ¿lo puede tomar?, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada, que yo sepa, hasta donde yo conozco, no hay ningún problema, voy a hacer tal vez más adelante una dieta específica para los enfermos de los riñones, que vale la pena, mientras tanto, si usted necesita una consulta, aquí abajo puede marcar que yo lo puedo atender, like al video hasta el día de mañana, si os quiero un gran cariño, gracias por estar presente, feliz fin de semana, feliz sábado, recuerde que la medicina natural funciona siempre y cuando la sepa utilizar.